Doctor, despedirme mucho más tarde para despedir a nuestro gran amigo, compañero y doctorista, José Guillermo. Ya nos reunimos en este templo sanado para despedir el espíritu de quien en vida no era, José Guillermo Rojas Mayor. Más conocido como el Guatellarejo, tal vez por su procedencia, Cáquezán y Villavicencio. Guillermo nació en Cáquezán el 7 de agosto del 51 y como coincidencia fue el 8 de agosto de esta misma fecha. Tal vez por unas horas no coincidió exactamente en la fecha de su matadizo y su fallecimiento. Su esposa, María Antonia Velázquez, gran amiga y compañera. Sus hijos, Miguel, Fabio, Lady Elena. Sus hermanos, Rosa Eje, Lucinda, Santa Liliana, Manny y demás amigados a su familia deben sentir, deben tener el corazón hechido con gran orgullo por las enormes virtudes y humanidades que marcaron la vida de Guilherme para la vida. Su sonrisa permanente, su amistad, su amabilidad, el don de servicio y emoción, su fortaleza, la dignidad y otros cantos del dolor de su estimado. Se llama la puente que deja grabada en esta llanura colombiana, que al igual que las aves que cruzan los pantalos, van dejando una estela en el servicio y en el camino. En Cilarco, para llegar de la vida, vean sus escritos, canciones, poemas, leyendas y frases heredas representativas y muy representativas que entregan a su paso, en la forma a su familia y a su patria. Pero lo más significativo de Guilherme fue haber creado el programa cultural de visión y también del que hacía la razón el Padre Isabel, que con la colaboración de personas como José Vicente Gómez y muchos otros, llevaron alegría todos los sábados en el parque de los centavos, por donde desvilaron grandes representantes del volcó y anel, así como a los niños de todas las instituciones educativas del departamento. Y hoy, muchos de estos actores de Guadalajara, hoy soy un gran niño, brindan en el plano nacional, como por ejemplo, yo no lo vi. Aquí termina mi cómula, donde termina el canino. Voy truchando el destino, el lomo de la esperanza. Y con la absoluta convicción de que José Guillermo está en el trono celestial, porque fue un hombre, un buen, supremamente, honorable, y un excelente esposo, padre, amigo y un gran protagonista. Muchas gracias por su atención.